Te quiero amor El mundo lleno de la ilusión Tus ojos, tu boca, cariño mío me vuelven loca Tus manos, tu boca, tu ternura Siento el amor Tus ojos maravillosos harán a quien mirarme Tu boca ya no se ríe porque no quieres besarte Ni yo siempre en mis manos las tuyas con gran pasión Ya no escucho las palabras que jurabas Ni un gran amor Te llevas todas las cosas de ilusionar mi corazón Tus ojos, tu boca, ya no me vuelven cariño loca Tus manos, tu voz, ya nunca, nunca Tendrán mi amor Tendrán mi amor Tendrán mi amor, mi amor Tendrán mi amor